Vicio, vicio Vicio, vicio Vicio, vicio Vicio, vicio De la adicción revistas del corazón peruquería, todo vicio Solido, bocchor, pagón, con cualquiera que no sea tu mujer Y a la preña, tu botear y el fútbol como fuente de lucidez Sin vicio no puedo estar Vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu casa Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige Trabajismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue Comprar y comprar diciendo que responde a una necesidad Rogar a los viejos todos los días en la seguridad social Sin vicio no puedo estar Vicio, vicio Sin vicio no quiero nada En tu casa Sin vicio no puedo estar Vicio, vicio De envicio no quiero nada No por aunque criticar, como siempre despotrizar, la juventud busca su perdición ¡Contacto, vicio! ¡Contacto, vicio! De envicio no puedo estar Vicio, vicio De envicio no quiero nada En tu casa De envicio no puedo estar Vicio, vicio De envicio no quiero nada En tu casa En tu cama En tu casa Y en tu cama Vicio De envicio no quiero nada ¡Gracias por ver el video!